Bueno, esta semana por motivo de que hay fecha se ha tenido que parar los entrenamientos, siempre estamos en la secuencia de seguir los trabajos, nuestra prioridad es que los jugadores alternen en primera división, nos tomamos toda la agenda de ver los partidos, en este caso hoy en Lima hay un solo partido, vamos a estar ahí viendo desde la reserva, y la próxima semana retomamos los entrenamientos para ya prepararnos para el partido con Uruguay, hoy está por definirse la fecha, si es el 4-6 o si es el 6-8, si fuera el 6 jugaríamos el preliminar de Perú-Panamá, descansamos el día siguiente jueves y el viernes volveríamos a jugar en un estadio por determinar. Y después del encuentro con Uruguay, con Argentina, ¿podría ser también? De ahí vamos a viajar a Argentina, pero eso ya va a ser en agosto, Argentina-Uruguay a devolver la visita, hacer cuatro partidos y ahí ya está estructurado, en agosto también estamos a la espera de una gira, pero fuera de acá, en Europa sería, hay que definir, no está confirmado porque estamos trabajando eso, sería un hexagonal donde podríamos tener más partidos. ¿Contra selecciones de Europa o contra equipos de Europa? Selecciones de Europa, selecciones de Europa, es un torneo que nos ha llegado la invitación, estamos viendo simplemente definiendo el tema, no puedo adelantar nada porque eso se está trabajando desde el día de ayer. ¿Qué selecciones podrían ser? No, es un torneo en Europa, estaría España, Portugal, Suecia, Dinamarca, ahí tiene ya un calendario.